Todas las declaraciones vertidas por ustedes serán prestadas a juramento solemne de decir la verdad, por lo que les solicito ponerse de pie quienes vayan a intervenir de parte del ministerio, solo del ministerio, y levantar su mano derecha para poseer a la juramentación. No está más indicarles que en caso de faltar a decir la verdad, incurrirán en el delito perifíodo tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Juro ante Dios y por su honor de su edad, no responder con la verdad a las preguntas que se les formulen y a proporcionar toda la información que se les suelta en esta reunión. Pueden sentarse y vamos a iniciar entonces. También quiero darles la cordial bienvenida a la Procuraduría de Echos Humanos, a la licenciada Andrea María Aldana Flores, que es de la Asesoría de Echos de la Administración. Bienvenida, licenciada. Y a la licenciada Zulet Núñez, que es de la Asesoría Social-Metal. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues tenemos presencia de autoridades indígenas, autoridades ancestrales, organizaciones sociales de mujeres que están en esta lucha por el tema del respeto a la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación de los pueblos. Yo les daría una breve... Ustedes puedan dar una breve introducción para que ya contextualizara la señora viceministra. Entiendo que es una administración nueva y quizás hay información que todavía no esté muy clara, que ustedes le puedan dar algunos insumos para luego ya empezar a desarrollar esta reunión. Entonces, no sé quién de ustedes va a tomar la palabra, compañeros. Si se pueden presentar, ¿no? ¿Presentamos o no? Presente, se primero y después ya le pueden dar la introducción para que se pueda la remisistra, con quien está grabando. Yo me llamo David Paredes, soy de la red nacional por la defensa de la soberanía alimentaria en Guatemala, una red de otras situaciones que articulamos en todo el país. Muchas gracias. Buenos días. en el oriente de Guatemala. Buenos días, mi nombre es Israel Martínez, parte de las autoridades de Pueblo Maya Pocomán, también del Consejo de las autoridades del departamento de Guatemala. Buenos días, mi nombre es Manuel Calaite, también parte de las autoridades de Pueblo Maya Pocomán y también del departamento norte de Área. Buenos días, Álvaro López, también de las autoridades de Santa Cruz, Chimás. Como todos los que voy a hacer, muchas gracias por el espacio, el espacio de los primeros que estamos y el espacio de San Juan Pueblo Garantino, que hemos estado desde hace varios tiempos teniendo estos tratamientos, donde se dio la transición también de la plantación en algunos puntos anteriormente, que nos dieron la oportunidad que tenemos como ven aquí la, los que estamos presentes, que hemos estado en una alianza con autoridades ancestrales, con el sector campesino, con las organizaciones de sociedad civil, que trabajamos el tema de la soberanía alimentaria. Y esta articulación la hemos estado desarrollando con el principio de defender la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación, como lo mencionaba el señor diputado. Entonces, hemos desarrollado varias acciones con las autoridades, y las autoridades que son presentes son representantes de los grupos más amplios también, que en todo el país, como les mencionaba, está la articulación. Y hemos estado entonces muy preocupados por los temas de los alimentos. Y en este caso, hablar precisamente de las cenizas nativas, que es como el origen de las preocupaciones que tenemos. Y también porque está vigente ahorita en nuestro país el reglamento técnico de bioseguridad y organismos ríos modificados que salió de la unión maduanera entre Guatemala, El Salvador y un río, pero está vigente y que es el MAGA y que lo está operativizando, digamos. Pero ahí tenemos nosotros una lucha, digamos, frontal contra ese reglamento, porque sí creemos que la presencia de transgénicos en el país es peligrosa, ¿verdad? Y exactamente no sirva tanto para los alimentos como para la salud también de los pueblos, ¿verdad? Y en ese sentido, hemos estado planteando acciones que tristemente no han avanzado, ¿verdad? Acciones jurídicas, acciones de inconstitucionalidad. Hubo una que se planteó que también contó con el apoyo de Ecuador y de México que presentaron unos amigos para contar también cómo ha sido lo que ha pasado en estos países, pero no prosperó y todo se ha negado y nos recedieron hasta el Ministerio de Economía que es donde se originó este reglamento. Pero en relación con el Ministerio de Agricultura nosotros hemos estado solicitando información acerca de las empresas que están haciendo ya comercialización, experimentación y uso de semillas transgénicas. En el gobierno anterior se quedó en claro que sí había experimentos transgénicos. Están ya varias semillas, digamos, soya, maíz amarillo, que ya se hicieron experimentos y que ya hasta terminaron, ¿verdad? Esa información lo tienen ahí en el magas. Pero hay otras más fuertes, digamos, que a nosotros nos preocupan. Yo no sé si ustedes están al tanto, ¿verdad? La JUSDA hace un informe anual sobre la situación agrícola del país. No sé si eso tiene un reconocimiento, pero en ese informe es alarmante lo que ahí menciono, ¿verdad? La JUSDA se está hablando de que ese es el interés que tienen los Estados Unidos, de que sí se abran los mercados. Entonces hemos visto cómo el Minico ha autorizado contingentes de maíz amarillo que han entrado al país sin aranceles, sin todo esto, y ese maíz viene precisamente de Estados Unidos, de Estados Unidos. Lo que pasó en México ahorita, digamos, está obligando a Estados Unidos a buscar otros mercados por las regulaciones que en México hicieron de prohibir este maíz amarillo, de ir retirando el glifosato, ¿verdad? De ese país. Entonces, Estados Unidos, sus intereses están puestos entonces en quien reciba esas semillas para seguir comercializándolas, pero nosotros nos preocupa porque el tema de los transgénicos no tiene, digamos, como los controles necesarios, ¿verdad? Esos eventos que se han desarrollado no nos han proporcionado la información de cómo se llevó a cabo qué controles se determinaron en los lugares donde se realizaron esos experimentos. No hubo consulta a los pueblos, digamos, de esas regiones, ¿verdad? Por desarrollar esos experimentos y eso está dentro del reglamento que tienen magas de los procesos, digamos, para desarrollar los experimentos. Solicitamos otra información relativa al Centro de Investigación Genética que está de Valle de Monsanto, en Ishalamán y dice que no tiene ningún documento o alguna información sobre este centro genético que es de primer orden, digamos, ellos mismos en sus publicidades. Ustedes entran a Facebook y lo mencionan, incluso mencionan que están haciendo ya experimentos de biotecnología sobre algunas variedades locales. Creemos entonces que los controles no se están aplicando, ¿verdad? Y eso es peligroso para la biodiversidad, para las semillas nativas. Ustedes saben que somos un país centro de origen, un estudio que hizo el mismo CONAP determina que las seis variedades orígenes del maíz en Guatemala hay dos, ¿verdad? De esas, de esa base genética, digamos, y eso es importante porque ha sido un aporte de los pueblos, digamos, toda una sabiduría ancestral milenaria en la semilla, digamos, yo quiero aprovechar ahí también ponerle las muestras para tener como esta evidencia, digamos, de llegar a esta, a esta semilla, ¿verdad? Que han sido valiosas para los pueblos, estos colores de maíz y las variedades. Es un procedimiento científico ancestral milenario que son los pueblos los que lo han desarrollado, ¿verdad? El maíz no es así, ustedes lo saben, es a partir de esa base genética, pero permitir los transgénicos en el país sin controles, nosotros estamos en desacuerdo. Uno, que existan porque están poniendo en riesgo esto, creo que no se han medido, digamos, los efectos nocivos, peligrosos que hay contra la biodiversidad, se ha privilegiado el comercio, a las empresas y no el derecho a la salud, el derecho a la alimentación de los pueblos. Y con el tiempo, esto ya está determinado, se puede contaminar genéticamente. Y ahí ya vienen los otros temas que se habían planteado, la ley Monsanto, que ustedes saben, está avanzando, la 62-83, con el respaldo del MAGA, porque es el MAGA quien ha estado también en esas técnicas con la GESPOR desarrollando esa ley. en la última información del año pasado, que también hubo una situación al Ministerio del MISAR, ¿verdad? Dijeron que ya tenían hecho el reglamento incluso, de esa ley, sin haber sido aprobada, y es el MAGA la que lo desarrolló. Entonces, ahí nos preocupa esta actitud que ha tenido el MAGA, digamos, como dijo el señor diputado, ustedes están entrando, pero sí nos preocupa que algunas cosas avancen, ¿verdad? Y como les mencionaba, el tema de Estados Unidos, interés comercial sobre nuestro territorio, ha estado de manifiesto el primer día de este año, se anunció un proyecto grande de la USAID, ¿verdad? Que va a trabajar desarrollo rural y precisamente es usando el sentido de biotecnología. Entonces, ahí nos preocupa. Lo otro es eso que se ha estado siguiendo entonces en esas coordinaciones para seguir como avanzando porque el reglamento permite los transgénicos. Nosotros creemos que es un reglamento, ese reglamento centroamericano extra limita su poder, digamos, porque habla de experimentación e investigación y la permite, pero sí estamos muy preocupados porque como les digo, ya se están desarrollando experimentos y estamos en ese tema. Entonces, queríamos plantear esa situación y ver cuál es la posición que ahora van a tener ustedes al respecto porque sí, la GESPORT es la que ha estado avanzando en eso. Nunca habíamos visto al Congreso hacer publicidad de leyes y en este caso el Congreso hizo publicidad sobre esa ley 6283, ¿verdad? Está la ley contraria, digamos, llamamos nosotros, que es la que propusimos y que nos apoyaron, que está avanzando, que es la 6086, también hasta ahora, ¿verdad? Luego de dos años, hasta ahora avanzan en el proceso legislativo. Comparándola con la ley Monsanto, esa la ingresaron el 6 de septiembre el año pasado, ¿verdad? Y el 13 de septiembre ya le estaban dando la lectura para mandar la comisión y está en la comisión de agricultura. La de nosotros duró dos años para que sucediera eso, pero ahora también ya está en una comisión y está también avanzando. Es la contraria porque esa ley lo que pide es prohibir los transgénicos, proteger nuestra biodiversidad, los conocimientos ancestrales de los pueblos, ¿verdad? Porque es lo que está en riesgo, esa ley quiere privatizar esto, ¿verdad? Porque si no, no existe esa, esa información que piden, el señor Deputado, ¿verdad? Gracias, compañeros, de la RETSAG, la RETSAG, es cabalmente, es una red de organizaciones que están dando, digamos, el acompañamiento en la defensa de la biodiversidad, pero sobre todo el tema del derecho a la alimentación, pero igual hay autoridades ancestrales de varios lugares del país que así como defendieron la democracia el año pasado e inicios de este año, de esa misma forma pues están defendiendo lo que quedaba del país que es el tema del derecho a la alimentación, por eso también pedí que el Procurador de la RETSAG estuviera en esta reunión, lamentablemente, no está el Ministerio de Economía, porque yo les quiero preguntar el tema de, antes éramos un país productor de granos básicos, yo de hecho ya estoy trabajando en una ley de granos que así le estoy denominando, porque debe haber tema de cuestiones productivas, tierra, inversión, asistencia técnica, y esa seguramente la vamos a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Agricultura, debemos de pasar de dar bolsitas de alimentos a pasar a una política de producción alimentaria fuerte y agresiva por decirlo de alguna forma en todo el país, lo del COVID nos demostró que Guatemala ya no produce alimentos, todo el tema es ahora importado, inclusive el tema del maíz, yo me atrevería a decir que hay un 30, 40% del maíz que se consume en Guatemala es un maíz importado, sobre todo del país vecino México, usted va a agarrar 10 tortillerías de aquí de la ciudad capital y vaya a ver qué maíz usa y es maíz mexicano y en muchos de los casos por el tema de la crisis económica que hay lo revuelven con maseca para tratar de darle más volumen y todo esto y que la masa rinda, esa es la realidad que tenemos hoy en el país con toda la disculpa del caso de la viceministra y el asesor que viene de parte del ministro eso hay que cambiarlo espero que este ministerio tenga la voluntad política de hacerlo que realmente el extensionismo rural sea eso un tema de productividad agrícola en el país pero lamentablemente iniciativas como esta que fue presentada en la que hablaba David hay que recordar que fue el ministerio de agricultura que era el gobierno oficial en ese momento y la comisión de agricultura que la dirigía a un diputado de ese mismo partido entonces era como traeme la ley yo te la presento y de una vez trabaja el reglamento porque seguramente va a ser aprobada así es como manejaron esta situación pero yo lo que le quiero pedir inicialmente señor viceministro si usted dirija una comunicación donde corresponda para que se haga una auditoría de todo ese proceso si le quiero pedir una auditoría de todo ese proceso incluyendo esa parte digamos de los de cómo se realizó este proceso hay que recordar que también el convenio 169 de la OIT establece que para toda medida administrativa o legal debe de realizarse la consulta que corresponda a los pueblos indígenas cuando estas afecten a pueblos indígenas y este tipo de reglamentos o de medidas afectan directamente a pueblos indígenas entonces le pediría que hagan una auditoría de esto le voy a dar 15 días señora viceministra para que me manden ya aparte los resultados preliminares de esto porque si me interesa saber esta parte por el tema del reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para uso agrofecuario vigentes y dado que es el MAGA el ente regulador ahí mismo necesito que me manden si solicitaron o no el tema de opiniones por parte del CONAP para que de esa forma sepamos también si el CONAP cuál es la postura del CONAP en este tipo de casos porque si afecta directamente la bioseguridad del país si no se solicitaron ahí hay una primera debilidad técnica que debería de alguna forma ver y el otro tema es que necesito saber si hubo participación de comunidades primero la participación y el tema aquí viceministra se la quiero dividir en dos temas para que usted pueda muy bien delimitar la función primero que el tema de la construcción de este reglamento con pueblos indígenas implica esa construcción sentarse dialogar talleres etcétera 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 y el otro tema si se agotó el procedimiento de consulta y con quien lo agotaron ya hay múltiples sentencias de la corte relacionado con el tema de consulta que establece que incluso en el tema de minería ustedes saben que ya hay una sentencia de la corte constitucional ya que indica que no se puede otorgar ninguna licencia minera si no se ha agotado el proceso de consulta en cualquier territorio de pueblos indígenas así como eso hay variedad también de sentencias donde ya hay ordenanzas para el tema de esto entonces quiero ese tipo de situaciones señora viceministra realmente me preocupa que las iniciativas de ley en el Congreso de la República si efectivamente tienen que un dictamen pero todavía los diputados del Congreso de la República podemos enmendar las leyes o las iniciativas mejor dicho en el pleno del Congreso de la República lo que me preocupa es que no hemos agotado en el procedimiento legislativo y el MAGA ya tenga el reglamento de una ley que no sabe siquiera si va a ser aprobada o no eso es lo que me preocuparía y por eso le pido una auditoría completa a este proceso para que de esa forma podamos avanzar acá tenía algunas preguntas como cuáles primero antes de eso quisiera ver si ustedes ya tienen expediente de esto ya han conocido tienen ya información relacionada con esto muy buenos días a todos Marisa Montepeque viceministra de Sanidad Pecuaria y Revoluciones del MAGA un gusto tenerlos por acá si tenemos el conocimiento de la iniciativa 6283 esta se trabajó con la administración pasada como bien indica el señor diputado nos entregaron una copia y estamos evaluando todavía el contenido verdad ahorita no no puedo decirles que que se tiene toda la documentación verdad se está evaluando tenemos 15 días de haber tomado posesión esto pues hay bastantes temas también prioritarios verdad entonces y dentro de estos temas pues está bien conocer esta esta señora viceministra una pregunta ahí con ustedes no tienen el mismo problema que hay en varias instituciones públicas en el tema de los antecedentes yo para que ustedes sepan compañeros y compañeras se llevaron hasta los documentos de todas las instituciones públicas yo hoy he tenido tres reuniones con el SOSEP tres citaciones con el SOSEP por ejemplo y no aparecen los expedientes 2020 de contrataciones pero si le pagaron a la gente me reuní con el ministerio de educación y lo mismo hay expedientes que no aparecen entonces solo quiero saber si hay con ustedes si aparecieron los documentos o tampoco porque eso nos va a dar un problema en este tipo de cosas que estamos haciendo pues si hay una gran cantidad de expedientes verdad y nos está tomando tiempo ubicarlos clarificarlos y todo verdad entonces si es una cuestión difícil la transición ha sido bastante difícil pero ahí estamos con todas las fuerzas y la gana de esclarecer yo lo que quiero pedir a la Procuraduría de Derechos Humanos de una vez aparte de haber un expediente relacionado con esto que si me pueden hacer un análisis de vulneración a Derechos Humanos que pudiera venir de este de esta tanto de estos reglamentos como de estas iniciativas para que de una u otra forma tengamos la mirada de Procuraduría de Derechos Humanos o sea porque igual se las voy a pedir en este marco porque también se las podría pedir en la Comisión de Derechos Humanos pero creo que aquí la idea es buscar salidas ahora ya soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos desde ayer entonces nos da digamos solvencia para poder solicitar esto ya he visto que el señor Procurador ahora ya empezó a activar un poco más ya lo vi en la Universidad de San Carlos de Guatemala y estoy esperando que va a mandar el informe de allá entonces por eso les estoy solicitando a ustedes que tienen la claridad de todo este tema creo que que bueno que se mantienen ustedes dentro de las Defensorías eso es un buen mensaje para la sociedad entonces quiero que ustedes hagan un análisis les voy a dar 15 días para que me manden una opinión relacionada con este reglamento con esta iniciativa el tema de las posibles vulneraciones a la biodiversidad o a derechos humanos en su conjunto que pudiera devenir de esto incluyendo digamos este tema de el derecho más allá del derecho a la consulta es el tema del derecho a la alimentación a la vida a la salud misma que podría digamos verse afectada por la población guatemalteca de la 62-83 y de este reglamento el reglamento técnico de bioseguridad de organismos vivos modificados para usos agropecuarios del que está vigente y de la iniciativa 62-83 para poder tener digamos una opinión por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos porque creo que se hicieron como un tema entre cuates mirá vos mandame tus eso es lo hicieron como armar un trabajo de aquellos que uno hacía en los básicos ahí va a mandar la parte que te toca vamos a hacer la explotación de motivos vamos a hacer los artículos y vamos a hacer los considerados después el cuate que lo bonificó en la comisión lo hizo como todo revuelto y ahí están los resultados Omar señor diputado gracias por este espacio mi nombre es Omar de la Central de Oregiones Indígenas y Campesinas y Rodríguez tal vez otra de las cosas señor diputado que podría usted solicitarles es la que haga un análisis si ya se aplicó este reglamento el principio por el Ministerio de Agricultura no importa si el pasado o no y al final el Estado es el Estado los clavos que tengan de papeles es un problema del Estado y si es así si se aplicó y si es así hay violaciones de derechos humanos a la población especialmente a los pueblos indígenas que deberían hacer resultados y tal vez esto a pedírselo en un dictamen al Ministerio de Agricultura y también a la PDH si está ahí en las posibilidades de ustedes señor diputado gracias lo que dijo más lo sujeto a ambas instituciones por favor bueno es esto compañeros que ustedes puedan enviar este tipo de situaciones de información igual vamos a hacer una citación para el 15 días posterior a la que envía la información ustedes me envían la información dentro de 15 días y ahí de una vez los voy a citar para que ya les he pasado la información a los compañeros y que podamos venir a discutir la idea aquí señor viceministro creo que por sanidad del proceso esto es un tema que debería hacer el Ministerio de Agricultura dar marcha atrás a esos procesos que se hicieron de forma anómalo yo sé que hay intereses que hay compromisos institucionales y eso pero creo que por sanidad un poco en la línea de lo que el señor presidente ha establecido que el tema del diálogo el tema no confrontación el tema de construcción con sociedad civil debería darse marcha atrás a este tipo de situaciones y mejor convocar a un diálogo más abierto ya un diálogo general como sociedad yo sé que el sector privado tiene algunos intereses pero lo que debería hacer este gobierno es entrar al sector privado con la sociedad digamos y buscar puntos en común pero no se puede yo siempre he sido de la idea que no se puede dialogar cuando tenemos la tranca en la espalda ahí para esos diálogos ya no sirven pues porque entonces ya estamos tratando de llevar las cosas por otro lado yo por sanidad de este proceso yo diría que si deberían de analizar dar marcha atrás con todos estos dictámenes que van a surgir seguramente por el manoseo que hubo de estos procesos y sentar una mesa para que realmente la cuestión pueda avanzar de mejor forma y que de esa forma poder digamos buscar un punto común un equilibrio entre lo que en el tema de la tecnificación que es un poco lo que buscan algunas iniciativas pero equilibrandolo con el tema de la productividad y los conocimientos ancestrales que hay desde las comunidades eso es lo que no se ha buscado pareciera ser que solo es de imponer un modelo quitando uno para poner el otro y eso es lo que no ha funcionado en el país quizás eso como una petición muy concreta señora viceministra que lo pueda analizar el señor ministro igual esta es la segunda situación que le que le hago lo tengo citado por la otra semana para el tema de las plazas porque el MAGA lo han utilizado como un botín de plazas y por eso es que me interesa yo buscando antecedentes tengo como tres leyes que las letras chiquitas como hasta tipo 6 8 de puras contrataciones yo después ya casi que me animaba mejor a aplicar a una plaza en el MAGA que aquí es el congreso que gana mejor allá pero en ese sentido este creería que es oportuno poder dar marcha atrás a esto esta es una petición que se le ha dado yo como diputado del congreso de la república de que puedan analizar esta parte y poderla ir discutiendo en las próximas situaciones con el señor ministro o con su persona ¿está bien? Yo solo requerir y aprovecharnos que van a buscar información que es la que nos han negado si se pudiera tener un listado de los registros de las empresas que están haciendo experimentos transgénicos en el país ¿cuál es esa situación que como le mencionaba en el caso de Valle de Monsalto ahí no nos han dado información y tal vez ubicar en qué territorios también se hicieron esos experimentos porque tampoco esa información moradina para que sobre todo para prevenir saber en qué territorios porque puede ser que sea evaluar si hay daños o no digamos también porque todo experimento en el mundo conlleva un nivel de daño digamos al final de cuentas y la idea es reducir la mayor cantidad de daños posible ¿sí como es? Gracias no nos enteramos qué es lo que las autoridades mismas y en base a esos tratados es que el reglamento de los amigos de los ríos multiplicados está está vigente por ejemplo y cuál es como la mirada grande que estamos viendo y analizando de esta ley Monsanto ¿por qué ley Monsanto? porque son las grandes asesorías a nivel mundial que quieren ataparar las semillas de nuestros pueblos entonces en base a eso es que quieren integrarse a la unión internacional ¿verdad? a la UOP que justamente eso es porque si Guatemala no tiene su reglamento ni su ley no podemos ser parte pero ¿quiénes al final son los beneficiados? las grandes empresas semilleristas y nosotros como pueblo servimos de experimento porque utilizan nuestras tierras nuestros conocimientos por ejemplo mal el que tiene Chile Cobaner el Chile por ejemplo o que tengan y por ejemplo ese es parte también del desbojo de conocimientos que tienen los pueblos entonces acá lo que pedimos también es que desde el mar que no solo sea un un espacio de como se ha venido siendo de solo el asistencialismo por ejemplo porque lo principal es que el fertilizante pero el fertilizante es como que el mismo fertilizante que para todo el departamento todo el país distribuye tenemos la certeza que el territorio que necesita ese fertilizante por ejemplo a la costa al oriente no tenemos esa certeza otra es la distribución de semillas no sabemos que semillas se están regalando distribuyendo y tristemente caemos al asistencialismo porque en base a monitoreos que hemos hecho es que por ejemplo las mujeres o comunidades dicen si tenemos que recibir el maíz que nos trae una o dos libros porque si no nos quitan de los demás programas que hay entonces lo tienen que recibir y ya se ha evidenciado quizás no científicamente como quien pero solo es necesidad de ir a hablar con las comunidades para preguntar hablamos de rendimiento porque en el mercantilismo primero es el rendimiento cuantas libras cuantas quintales por hectárea por año pero sin embargo estamos sabiendo si realmente nos está alimentando no sabemos esta semilla que están regalando distribuyendo comprando voluntades en las comunidades es que lo siembra y al siguiente año ya no tiene otra semilla para seguir reproduciendo y justamente este es el gran problema que ya se está viendo como lo dimensionamos justamente con estos tratados internacionales y tratados a nivel nacional que quieren pues quedarse con el conocimiento y sobre todo es ir acaparando y controlando nuestra alimentación de que manera pues regalando la semilla aunque digan ahí en los reglamentos que no hay este contaminación eso quien lo garantiza o lo está garantizando los experimentos ilegales que han hecho porque seguramente por algo es que lo están anunciando escribiendo que no genera una contaminación y realmente cuáles son las semillas que ya están haciendo también experimentos de pronto solo sabemos de seis pero quizás hayan hecho y justamente la cámara de comercio habla ya de flores de ornamentales por ejemplo para ir mejorando genéticamente para exportación ¿verdad? pero ¿quién nos garantiza a nosotros que es lo que está pasando? nadie no hay informes no hay consultas no hay campañas de sensibilización o sea solo es la imposición que ha venido desde años hacia los pueblos originarios y ¿quién da fe? la persona que cultiva siempre y come tortillas los tres tiempos ¿verdad? entonces ¿de qué manera nosotros sabemos? no sabemos que los niños están enfermándose las mujeres están enfermándose de cáncer que somos las más vulnerables por la alimentación o sea no hay un control estricto de cómo y en este espacio que ustedes están iniciando y la propuesta de gobierno está la propuesta agroecológica pero que no solo sea de nombre bonito sino que que va de la mano con los conocimientos ancestrales ven las bases de la luna no solo porque ya estamos en enero y vamos a regalar las semillas que sean sino que también este es un proceso por el cual nosotros queremos que realmente y desde el mar a ese es donde se dan estos procedimientos y que son los más cercanos a los pueblos a las comunidades ¿verdad? entonces es como para tener claridad ¿verdad? desde donde se dimensiona ¿verdad? esta parte del control de nuestros alimentos entonces hoy por hoy no sabemos cuántas personas han muerto por cáncer por la alimentación de transgénicos porque si ha ingresado maíz de los Estados Unidos que según dicen que Estados Unidos lo que más come es trigo que maíz ¿verdad? entonces de ahí es donde cómo sabemos nosotros quién controla porque dicen que es para la elaboración de concentrados quién controla que lo que ciertamente sea solo para concentrarse que no es lo que llega al mercado local por ejemplo ¿verdad? entonces esas irregularidades ilegalidades desconocimiento pues queremos que también que damos nosotros más claridad que nos dimos a los diferentes que pues hemos estado también ¿verdad? porque sabemos qué es lo que comemos en nuestra comunidad y en lo que se nos impone ahora bien por ejemplo el tema de estas donaciones internacionales está totalmente descontextualizado yo no sé si ustedes han visto los botes de frijoles que vienen en las comunidades ¿será que se lo comen? ¿verdad? o cuando romantizan porque tristemente se romantiza la desnutrición en Guatemala justamente en el territorio de Chortí en el 2000 por ejemplo cuando se habló de la hambruna en el territorio por ejemplo en la en el Borochic por ejemplo ¿cuántos niños murieron de desnutrición? y hay organizaciones ahí que hablan en nombre de la desnutrición pero seguimos viendo el mismo problema para años seguimos bien entonces también pues esto que esté más apegado a las propuestas y como decimos una propuesta y están iniciando con este gobierno pues realmente que esté de la mano con lo que mencionan con lo que dice y apegado pues ahí sí tal vez no conciencia sino que también apegado a las normativas internacionales y de la nacional en el campo los convenios internacionales que es casi el único que nos salva porque si no yo sé que estuviera un poco de verdad bueno eh eh serios compañeros y compañeras por la confianza de esta autoridad de este despacho vamos a darle seguimiento eh y vuelvo a reiterar señora viceministra la petición de que se dé marcha atrás a este de este proceso hay que entrar a los diálogos con mesa limpia como dicen los muchachos para que de esa forma digamos generar confianza y generar un nivel digamos de diálogo más certero el tema es que cuando se juega la vuelta la gente con información o no hay acceso inclusive a la información que era lo que pasaba muy comúnmente en el gobierno anterior el MAGA creo que era de los ministerios que más nos daban la información y más se podía acceder pero había ministerios donde inclusive uno iba a pedir información y una denuncia se ganaba por este de las situaciones entonces creo yo que hay que mantener esa visión de cordialidad del diálogo y de apertura que tuvo el MAGA en la administración pasada pero creo que es oportuno eso quiero agradecerle la 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 su participación en esta reunión les solicito los informes que ya les había pedido para el 20 de febrero para darles tiempo de que puedan hacer digamos todo esto estos análisis y las gestiones de lo interno tanto del ministerio como la Procuraduría de sus manos para que me lo puedan reaventir y a partir de ahí convocarlos la siguiente semana después del 20 ya analizar la información y ya con nuevos planteamientos esta reunión no es tan de cuestionamiento porque entendemos que ustedes están entrando recién a la administración pero si estoy de acuerdo con lo que decía Omar en el estado es uno solo y como decía yo a su homólogo viceministro de educación hace un rato ustedes heredaron los problemas y los logros que han tenido las diferentes administraciones y esto es parte de todos estos problemas que se dejaron por esa no apertura al diálogo y el ministerio de ambiente también está pasando ya por una serie de problemas y crisis institucionales y yo en algún momento por el tema de los negocios que dejaron amarrados de último minuto cinco días antes de que el gobierno tomara posesión todavía estaba otorgando licencias ambientales estudios y esto y esto pues ha generado ya un problema en algunos casos ayer tuvimos a los representantes exteriores indicándonos que ya hay una preocupación del lado salvadoreño por el tema de la mina Cerro Blanco y les doy estos ejemplos porque al final son problemas sociales que se generan por la población en general o sea no es como sectorial sino que ya es un problema generalizado con población la población entonces agradecerle la disposición señora ministra que se pueda tener estos diálogos con las comunidades con los pueblos y a partir de ahí pues ir generando mejores propuestas por lo que decía la compañera vamos a tener sentado aquí al mar recurrentemente porque la idea es recuperar desde mi punto de vista desde el movimiento social y desde la organización que vengo es que sí debe entrarse de la producción agrícola en todo el país pero eso conlleva lo que decía la compañera los conocimientos la semilla las propias formas de hacer el trabajo agrícola también son distintas de un pueblo a otro y esto que estamos hablando y eso conlleva también inversión y entre más plazas tengamos menos dinero para invertir en los territorios entonces esto el extensionismo rural creo que hay que recuperarlo esa seguramente es una tarea importante del señor ministro el extensionismo rural es importantísimo en el país y entre más hay pero yo me quedé con un dato siempre de la división departamental de Zorulá del Maga que recibe 100 mil quetzales para inversión para los 17 municipios de Zorulá solo en Nahual solo en una visita a Nahualá se va ese dinero por lo extenso que es el departamento de Zorulá entonces agradecerles compañeros y compañeras y quedamos en espera los informes y les enviamos las nuevas citaciones solo entregarle la porque este es de Luzda para que lo puedan echar igual le dejamos perfecto así ya podemos ir aborda mi tema y se se da la visión que tiene sobre el país muy bien muchas gracias muchas gracias gracias por su participación compañeros gracias